No puedes ser tan bestia, sos un asco, sos... No, soy el padre y tú eres la madre. Jamás lastimarías una vida inocente, ¿verdad? Te conozco. Ahora cuídate y acéptalo. ¿Vos me estás diciendo todo esto para asustarme? No, no, no. Para asustarte, no. Para que lo asumas. Eres la anunciada. Y él, mi heredero. Te amo. El cuerpo de ese intendente Roca apareció en los bosques cerca del lago. ¿Y cómo apareció? ¿Hay algún indicio de que haya sido asesinado? Se habría suicidado. Y es lo mejor que pudo hacer. Porque reconoció ser el culpable del exterminio de 300 personas. Bueno, veo que mi secretaria me requiere. No tengo más nada para decirle. El caso Roca pasará a la justicia. Oh, sí. Sí, una cosa más. Quiero que recalque que estoy dispuesto a solucionar los problemas que hay en Vidisterra. Bueno, un gusto, como siempre. Gracias por el tiempo. Adiós. Permiso. Bueno, alemana, un quilombo menos. Ahora hay que hablar a ver si ya me tienen las pelotas por el suelo pensando a ver cómo me va en mi intervención. Así que tenemos que tratar de que Vidisterra vuelva a la normalidad. Señor, yo vine a decir... Y yo te digo algo. No pienso tolerar algo así. Así que no te insolentes conmigo. Gretel. Necesito que hablemos. Yo también. Pero no acá. Vos me mentiste. No, no, no me hiciste nada. No tuviste tiempo de hacerme nada. Me lo dijiste para torturarme. Al contrario, lo hice para que te cuides. Y lo cuides. Yo sé, te conozco. Jamás harías algo para tentar contra una vida que está creciendo dentro de ti. Pero con el tiempo lo vas a amar. Lo vas a querer. Tu lugar es estar al lado mío. ¿Estás loco? ¿Estás completamente loco? No te estreses. No te exites. No te pongas mal. No sé cómo alguna vez podés quererte. Siento asco de mí misma, ¿sabes? Tal vez sea la náusea del embarazo que eres hermoso, ¿no? A mí me obligó a sacarme a mi hijo, así que es capaz de hacer cualquier cosa. No lo dudes. ¿Qué querés? Tomá. ¿Qué es? Tu embarazo debe tener pocos días, así que no va a ser difícil terminarlo. No sientas culpa. Fue como una violación, ¿no? Cualquiera entendería que no quieras tener a ese hijo. No, Lucas, otra vez no. De verdad. Hola, ¿cómo bien? Estás borracho. Estás borracho y yo no tengo nada que hablar con vos. Va a llegar Rafael y no quiero tener más problemas. ¿Y por qué no podés... ¿Qué me crees? ¿Tenés que esconder a Rafael? ¿Que me toca andar escondiendo a ese tipo? ¿Que tenés algo con él? Estás haciendo una escena de celos, Lucas, ahora, por favor. ¿Qué te hizo, ah? Nada me hizo. Nada. Si me estás preguntando si me violó, no. No me violó. No me hizo nada que yo no quisiera hacer. ¿Qué me está queriendo decir? ¿Que vos tuviste relaciones sexuales con Ferrero? ¿No sé? ¿Ah? Sí. Sí, te estoy diciendo eso. ¿Que te molesta ahora? No, 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 no. No, no, no me entra en la cabeza que le haga esto al bebé y... Que yo le haga esto al bebé. Yo. Sos un caladura. Te haces el moralista ahora, vos. Lucas Leiva. Por favor. Pero estamos hablando de Rafael Ferrero, que es un psicópata, que es un violador. Pendeja. ¿Hace cuánto que es un amante? A ver. ¿Hace cuánto? Decime. No te importa. No te importa. ¿Vos quisiste que llegáramos a esto? Avancatela. Vos por esto querías sacarte al bebé de la panza, ¿no? ¿Eh? Por eso ahora entiendo todo, porque ese hijo no es mío. Ese hijo no es mío. ¿Es eso? Ese hijo no es mío. Decime, decime. No, no es tuyo. No es tuyo. No. Pendeja. ¿Que me basuréaste todo? ¿Me hiciste creer que era mi hijo? ¿Me quisiste meter un pibe? ¿Vos? ¿Vos sos una caladura? No me hables. Callate la boca, ¿eh? De miedo, no me hables. No me hables. Porque lo que... Lo que... Lucas, no. Lucas, espera. Es tuyo. Es tuyo, Lucas. Ay, ¿qué hice? Gracias, Cátulo. No, 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 nada. Ya se me pasó. Por suerte. ¿De dónde venís así, Mechita? De Lizy, estaba preocupada y yo también, la verdad. Sí, bueno, pero ahora no tengo ganas de hablar, mucho menos mamá, que anda dando vueltas por ahí. No, igual no está dando vueltas, está en el cuarto con el principito, lo está cuidando, así que, si querés charlar, yo tengo dos oídos para... Oye, es que no tengo ganas de charlar, porque cada vez que decís algo me caga la vida, acá tú lo haces, la verdad. Sí, es verdad. ¿Hablaste con Antonio? ¿Eh? ¿Llamó? ¿Algo? No. ¿Antonio? Sí, es en ese. Me encontré con Bernardo, se va de Vister. ¿Qué? ¿Lo pudiste convencer? No, no pensé a ver nada. Pero que no nos puede dejar ahora. Yo tengo que hablar con este comisario. No hay que hacerlo. Lo mejor que puede hacer, irse con estrellas, ya. Este pueblo está podrido, ¿no? Están todos hechos mierda, ¿no? ¿Estás bien? ¿Te sentís bien? Creo que va a ser mejor ir a un médico. Como vos me dijiste de ir y yo te dije que no es un... Pero escúchame, ¿tenés algún síntoma? ¿Te sentís mal? Bien. No es muy fácil lo que... Lo... Fui a hablar con Benicia. Es difícil para los dos, yo lo sé. Me dijo que me hizo una inseminación, me lo confirmó. Yo podría estar embarazada de él, Antonio. Quiero que te encarques de Gretel. ¿Que me encarques de qué? Tú me entiendes como nadie. Gretel me quiere destruir. ¿Qué prefieres? Así que vos sos el que dice que vivió dos veces. Podríamos hacer algo. Podrías darme la satisfacción de morirte y la repugnancia de revivir. Toma. ¿Querés matarme? Te lo pidió Echagüe, ¿no? Tu nuevo capricho. No lo llames así. No me gusta que hables así, Gretel. Tarde para eso. Brínganse in, Indicele. ¿Qué haces con esto? ¿Qué haces con esto? Estoy tomando un trago nada más. Un trago nada más. ¿Un trago es esto? Hola. ¿Qué querés? Mentiste, Puentes. Tenías un chaleco antibalas. No eres el sucesor del gran maestre. No sé si lo soy, lo que estoy seguro es que vos no lo vas a hacer. Porque te voy a matar de verdad esta vez. Yo soy el verdadero heredero. Perfecto para vos, don Adito. Perdoname. Feliz cumpleaños, don Adito. Pará, pará, pará. No, no, no. No hace falta, no hace falta. Para mi principito. ¿Qué hace usted acá? Este ya no es su lugar. Vos te volviste totalmente loca, alemana. Ni usted, ni ninguno de los que se sentó en esta mesa, tiene derecho a volver a pisar el lugar sagrado. Si vos seguís obsesionado con vengarte de Benicio, por más que logres vengarte, te vas a condenar a la oscuridad el resto de tu vida. Antonio, me mandé una cagaja, hermano. ¿Puedes venir? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Estoy acá en el hospital. La atropellé a la china con el auto. ¿Vos entendés lo que hice? ¿A dónde vas? Para arreglar este hay que hacer cirugía mayor y la voy a hacer. ¿Cómo te atreves a venir a mi casa, pedazo de... ¡Alto ahí! Leana, está muy complicado. Lucas, creo que no vamos a poder salvar la vida del bebé. No salen las manchas del matricida. No salen nunca. No hasta que no purgue el crimen. ¿Qué hace acá, mamá? El que mata a su madre paga con su sangre. No se me acerque.